Música Y le agradezco en forma personal al presidente municipal, como le decían sus amigos a Coqui, por ser el anfitrión de esta bonita pelea en donde enfrentará el triple excampeón mundial de diferentes divisiones, Fernando el Cuchulito Montiel, que bueno, pues es por segunda ocasión en este año que va a pelear aquí en Chiapas, la primera fue en Palenque, hoy le toca aquí a Villaflores, y se enfrentará precisamente contra Jesús de Chito Ríos, en esta hermosa ciudad, esta pelea será transmitida por Vox Azteca, la casa del boxeo, y bueno, pues esta es una acción más que hace la cruzada estatal para el deporte del gobernador más joven y más deportista de todo México, Manuel Velasco Cuello, quien les manda un saludo, y dice que la frailesca para él es importante y es primero en esta ocasión en el boxeo. Es por eso, señor gobernador, en todas las pláticas que hemos tenido, nos ha hecho, te vamos a mandar muchas cosas, y de estas cosas es esta gran noche de gana que vamos a, con el cochulito, darle también la bienvenida, siéntase en casa, Chito, esta es tu casa, Villaflores, y agradecemos, muy contentos por tener al gran gobernador, e invitarlos a que visiten Villaflores, visiten Chiapas, Villaflores con estas carreteras dignas que nuestro señor gobernador nos ha dado. Tenemos muchas cosas que ustedes se van a dar cuenta en esta estancia en el cual puedan visitar Villaflores. Buenas tardes, aquí estamos, mira, bien preparados, vamos a enfrentar a un rival de mucho renombre, de mucho nivel, y esperemos si le guste mucho la gente aquí. Y pues, vengo a eso, venimos más bien, porque mi rival viene dispuesto a ganarme, yo vengo dispuesto a ganar para ir con la primera campeonato mundial, que tanto espero, que tanto anhelo, sería mi cuarto título mundial en carrera, y pues, para eso no me confío, siempre me preparo al 100 para empezar al mejor, y esta vez una excepción. ¡Gracias!